El señor Artur Mas sabe que la carta es una carta trampa, en la que lo que le pide a Mariano Rajoy no es competencia del presidente del gobierno, sino de las Cortes Generales, que son las que deberían reformar la ley del referéndum y, por tanto, aprobar una modificación o no de la ley del referéndum. Yo creo que el señor Mas conoce muy bien los caminos democráticos y el único camino democrático es ir a las Cortes Generales y aceptar las mayorías de las Cortes Generales. Yo no lo reconozco ninguna autoridad ni jurídica ni constitucional al Consejo de la Transición, un grupo de personas amigas independentistas que le han hecho unos informes al presidente de la Generalitat, pero que no tienen ninguna validez jurídica ni ninguna validez constitucional y, por tanto, esas propuestas lo único que sirven es para que el señor Mas siga engañando al pueblo de Cataluña cuando la única posibilidad es cumplir la ley, cumplir el marco democrático y, si quiere hacerlo legítimamente, ir a las Cortes Generales y solicitar allí la modificación de la Constitución o la modificación de la ley del referéndum. Yo le diría al señor Mas que sabe que el gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo para establecer límites de déficit asimétricos y que el límite de déficit en Cataluña, si pudiera estar entre el 1,5 y el 1,7, habría sido un gran esfuerzo por parte del gobierno de España y yo le animo a que deje las confrontaciones permanentes, a que se ponga a trabajar al servicio de los catalanes, que es tener un presupuesto aprobado y tenerlo con un límite de déficit que sea aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Gracias por ver el video.